Muy buenas, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a pintar flores. Muy poquita gente sabe que además de ser pintor y pintar cuadros, también soy profesor en la universidad. Y además, bueno, desde hace un par de años estoy dando clases fuera de mi ciudad. Así que para poder ir a dar clases en la universidad tengo que coger el coche. Y desde hace unos poquitos días, cuando voy por la mañana muy temprano y me pilla el amanecer en la carretera, veo los almendros en flor. Y ese es el primer síntoma de que está llegando la primavera. Entonces ya sé que en la pestaña de comunidad dije que os iba a enseñar a pintar nubes. Sigo en ello, sigo trabajando en ello, no os preocupéis. Pero de repente vi las flores tan, tan, tan espectaculares de los almendros. Y no sé, es que es ver estas flores y siempre es como que se me alegra un poco el alma, ¿no? Como que se acaba el invierno, aunque aún queda algo de frío. Y nada, llegué a casa y dije, oye, pues voy a enseñarles a pintar flores. Ya seguiré con las nubes más adelante. Pero el momento de enseñar a pintar flores es ahora. Bueno, una vez que ya está el dibujo terminado, pues un dibujo así más o menos sencillo, sin mucha complicación. Os voy a enseñar los trucos para pintar cualquier tipo de flor. En este caso es de almendro. Pero bueno, oye, quién sabe. A ver, mi idea es que este vídeo, o sea, que este canal de YouTube sea... tenga una vida muy larga y yo qué sé, pues igual dentro de un tiempo os enseño a pintar rosas, tulipanes, girasoles, no sé, lo que sea. Pero en este caso os voy a dar unos tips básicos para pintar flores, que no es tan difícil como parece. A ver, como siempre, el color de fondo lo voy a poner negro. Y voy a hacer invisible esta capa. Muy bien, la capa 1 de dibujo. Voy a bajar la opacidad. Yo le suelo bajar una opacidad, depende del dibujo, pero un 40% de opacidad. Vale. Así no se me ve mucho, ni me molesta en exceso. Bueno, a ver, ¿cómo se pintan flores? Pues en realidad hay que ir pétalo a pétalo. Y es muy sencillo, en serio, parece más complicado de lo que es en realidad. A ver, vamos a pintarlas de un color no blanco puro, ¿vale? Porque si pintamos ya directamente con blanco puro ya no podemos sacar brillos. Yo suelo optar por, más o menos, con un color así ocre muy, muy, muy clarito. Y así luego esto me va a permitir hacer luces y hacer sombras. Vamos a empezar pintando un pétalo. Dejad los estambres, bueno, toda la parte interior de la flor, dejadlo para el final. Porque luego habrá que pintar sombras sobre los pétalos de estos estambres, de estos pistilos, de estas, bueno, de estas cositas de aquí de la flor. Eso siempre para el final. Bueno, pues vamos a ello. A mí me encantaría que siguierais este tutorial vosotros desde casa. Y me enseñaréis luego al final qué planta, o sea, qué flor habéis pintado. Vamos a ello. Que estaba pintando la misma capa que el dibujo. A veces pasa, a mí también me pasa, ya lo habéis visto. Bueno, como siempre, capa 1 de dibujo y pintamos en la capa de abajo, la capa 2. Pues vamos a empezar a pintar, ¿vale? Bueno, ya sabéis cómo pinto yo con los pinceles que utilizo, que ya los tenéis, los habéis descargado ya, todo el mundo tiene mis pinceles. Y si no, buscad por vídeos viejos, en el vídeo de donde enseño mis pinceles, podéis descargaros los pinceles que empleo en Procreate. Vale, voy pintando mientras voy hablando. Así a toda leche. Vale, pincel plano. Bueno, bueno, estáis viendo, esto que lo dijo un suscriptor, un compañero vuestro, me dijo que porque no habilitaba en Procreate la opción de mostrar el pincel mientras voy pintando. Veis que se ve en pantalla la silueta, lo voy a hacer despacito para que lo veáis, la silueta del pincel. Así podéis ver no sólo el pincel que estoy empleando, sino el tamaño y la dirección del pincel, ¿vale? Que es también muy importante. Y una información que yo no estaba dando porque jamás se me había pasado por la cabeza marcar el pincel en la pantalla. Sinceramente, yo no lo necesitaba para nada. Pero bueno, es una herramienta que a mí no me molesta para nada y que a vosotros os puede venir muy bien. Así que bueno, espero que lo podáis ver en pantalla más o menos bien. Vale, como siempre, una vez que pintamos el color base de un objeto, del pétalo, ahora estoy borrando, silueteando, todo nuestro pétalo. Vale, tenemos un pétalo. Uno de los primeros pétalos. Entonces, una vez que he dibujado la silueta, vuelvo a hacer visible el color de fondo porque no quiero que me moleste todo el dibujo. Solamente quiero ver este pétalo, ¿vale? Y la luz que va a tener este pétalo. Entonces, hacemos visible el color de fondo, bloqueo el canal alfa de la capa 2 en este caso. Y bueno, vamos a empezar a hacer un poquito de sombra. Pincel suave. Voy a hacer un poquito de sombra por aquí. No porque sí, ¿eh? La hago porque aquí hay otro pétalo, que es este de aquí, que está por delante de este otro y hace un poquito de sombra aunque no lo llegue a tapar. Pero bueno, tenemos aquí una zona de sombras. Y ahora voy a hacer una zona de brillos. Vale, es sutil, pero por eso no quería pintar de color blanco puro, ¿vale? Porque si hubiera pintado de color blanco puro ya no podría, ya no tendría este degradado de una zona más clara y una zona más oscura. Vale, más o menos tenemos ya un pétalo. A ver, es que es realmente sencillo, ¿eh? Pintar flores no tiene ningún misterio. La clave está en pintar cada pétalo en una capa diferente y colocarlas por delante o detrás en función de lo que te vaya interesando en cada momento. ¿Vale? Por ejemplo, este pétalo de aquí, no sé si hacer el de aquí atrás o el de aquí atrás, me da igual cualquiera de los dos. Pues este pétalo de aquí lo estoy pintando en una capa por debajo del anterior. Y el proceso es, pues es que siempre el mismo, ¿vale? Es pintar primero con comodidad, con un color base y después ir borrando cuando nos hayamos salido para conformar la silueta de cada pétalo. Después bloquear el canal alfa y hacerle los brillos y las sombras de cada uno de los pétalos. Y ya está. O sea, no tiene mucho más misterio. Hombre, por aquí, bueno, luego os lo enseñaré, ¿vale? Haremos alguna mancha, aparte de las luces y las sombras, pero básicamente no tiene mucho misterio. Vale, mirad lo que me ha pasado. Esto, bueno, os lo enseño porque está bien que lo sepáis, ¿vale? ¿Veis en la miniatura de la capa 3 que hay como que se ve el pétalo un poco en la esquina? Eso es porque he pintado sin querer en alguna parte que ni siquiera se ve, ¿vale? Pero yo veo que hay como una pequeña manchita abajo a la izquierda en la capa. Bueno, pues cuando pasa estas cosas de que sin querer habéis pinchado, pues porque estoy hablando con vosotros y le habré dado con el dedo sin querer en la pantalla, pues, bueno, para solucionar esto y que no se te vayan quedando manchitas por aquí, una de las cositas que yo suelo hacer es, bueno, pues acerco la cámara a la zona en la que estoy trabajando, selecciono lo que quiero que se me quede en pantalla y abajo pincho en invertir selección y una vez que he invertido la selección, le doy a mover y muevo lo que sea, es que ni siquiera se ve, ¿lo veis? Pero bueno, lo muevo fuera de la pantalla y una vez que termino la selección, lo veis, vuelvo a la capa 3 y ahora sí que se me queda centradito en el medio porque ya no hay nada más en esa capa, solamente está este pétalo. Entonces, si alguna vez os pasa, que os va a pasar mil veces porque a mí me pasa, pues, bueno, yo así lo voy solucionando y así no vamos enguarrando, sino que tenemos ya las cositas un poquito más limpias. Bueno, muy bien, pues en este caso vamos a coger este pétalo de aquí y se supone que este otro, me voy a quitar el dibujo aquí, se supone que el pétalo que hemos pintado antes va a hacer un poquito de sombra sobre el pétalo anterior. ¿Veis que yo aplico primero el pincel suave y luego le doy con el dedito para difuminar? Es más, voy a coger blanco puro, un momento. Y voy a... dar ligerísimamente alguna zona. Vale, muy bien, pues ya tenemos dos pétalos y seguimos trabajando. Pintar flores es una buena práctica, bastante buena, para mejorar el sistema de capas, ¿vale? de cómo agrupar capas que no se tocan entre sí para no perder posibles opciones de edición futuras, que ya me veréis cómo lo voy haciendo después. Y sobre todo es una buena... es un buen ejercicio para comprender los volúmenes, lo que está delante, lo que está detrás, y las luces generales, ¿vale? Ya lo iréis viendo, como ahora es muy sencillo, muy, 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 muy sencillo, pero poco a poco se va a ir complicando cada vez más. Vale, por ejemplo, ahora lo que voy a hacer, voy a acoplar la capa 3, que es esta de aquí, con la capa 4, que es esta de aquí. Las voy a combinar porque los pétalos no se tocan entre sí y tengo, mientras lo que antes eran dos capas, ahora es una, ¿vale? Ya hice un vídeo sobre cómo gestiono las capas, pues ahora lo vais a ver en acción, en una figura que realmente es que cada pétalo va a estar en una capa y es conveniente que no se toquen mucho entre sí. Gracias por ver el vídeo. Muy bien, poco a poco va apareciendo ya algo, no sé si sabe muy bien el qué, pero algo. Estos pétalos de aquí, del centro, que están muy cerquita a la parte central de la flor, pues en este caso yo sí que les voy a hacer como unas, vamos a ver, como unas manchitas, así, por ejemplo, de este tono. Voy a coger, no sé, vamos a ver, la salpicadura Jaime, por ejemplo, con un poquito de opacidad. Vale, algo, algo hace, algo hace. Sí, vamos a oscurecerlo un poquito. Muy bien, y ahora aquí también. Muy bien. Y después voy a quitar el dibujo para que lo veáis mejor. Con blanco puro y un pincel muy pequeñito. Voy, esto es muy, mucha opacidad. Voy a bajar la opacidad. Vale, aquí. Incluso voy a bajar un poquito más. Ahora el 10. Sí, 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 sí. Y ahora veis que estoy haciendo trazos como desde las puntas hasta el interior del pétalo. Vale, y que como peinándolo, como poco a poco, dando toquecitos, 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 ¿veis? Para que el pétalo tenga textura. Porque antes no tenía textura y ahora ya sí que tiene textura. Y aquí lo mismo. Vienen de aquí afuera y van hacia el interior siguiendo la curvatura del pétalo. ¿Vale? O sea, tenéis que tener en mente el volumen del pétalo. Que no es plano, ¿vale? Que no es una hoja de papel recortada, sino que tiene volumen. Y ahora esto es aquí detrás. Voy a bajar todavía más la opacidad. Vale. Apenas se nota, pero se nota. Bueno, muchísimo mejor. ¿Ves qué realismo tiene ahora? ¿Vale? Es muchísimo más real que antes. ¿De acuerdo? Es más, si queréis dar todavía más realismo en algún pétalo, no en todos, porque si no va a parecer un poco raro, pero en algún pétalo podéis hacer incluso algún agujerito, ¿vale? Mirad. Si yo me acerco aquí... Buah, esto es muy grande, este pincel más pequeño aquí. Y rompo un poquito, lo voy a hacer más chiquitito aún y bajar la opacidad. Y rompo así como que tiene imperfecciones el pétalo. O incluso aquí, por la parte de afuera, así como que está roto. Vale. Le da, pues, mucho más realismo a la flor, ¿vale? Bueno, pues, vamos a seguir trabajando. Y veis como con solo, nada, tres pétalos, cuatro pétalos, ya va apareciendo una flor. Bueno, pues esto no ha hecho más que empezar. Vamos a seguir trabajando. Conforme vayáis pintando los pétalos, de vez en cuando quitar la capa de dibujo. Para ver, sobre todo, por ejemplo, veis aquí cuando está el dibujo, se nota muy bien donde acabó un pétalo y empieza otro. Pero en cuanto quitamos la capa de dibujo, pues cuesta un poquito de ver. Se nota, pero cuesta un poquito de ver. Entonces, tenéis que, vais a tener que estar constantemente, todo el rato, rectificando luces y sombras, pues bueno, para que sea coherente el dibujo. Vale. En este caso, pues voy a añadirle como una pequeña sombra al pétalo que está. Se supone que por debajo. Vale. Nada, es muy sutil, pero con esto, fijaos qué volumen tiene que antes no lo tenía. Muy bien. Seguimos trabajando. Ya sabéis, pétalo a pétalo, pétalo a pétalo y acoplando pétalos que no se tocan. Por ejemplo, estos dos los puedo acoplar, ¿vale? Porque no se tocan entre sí. Pues poco a poco seguimos trabajando. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a bajar la opacidad y le voy a dar unos pequeños toquecitos. Ya vais a ver cómo va a darle aquí. Le voy a dar unos toquecitos, nada, muy, muy, muy suavecitos. Ahora lo voy a difuminar con el dedo. Bueno, pues lo veis, ahora deselecciono, quitamos el dibujo para que no nos moleste. Bueno, lo voy a difuminar un poquito más. Vale. Vale. Ahora hay un pequeño pelegue ahí en el pétalo que le va a dar mucho realismo. Gracias por ver el video. Bueno, una vez que tenemos ya, como si dijésemos, el núcleo de la flor, la parte central sin los pistilos, sin la parte interior interior de la flor. Pero una vez que tenemos los pétalos centrales, antes de pintar la parte central, lo que voy a hacer, fijaos en el dibujo, va a ser ir pintando todos los pétalos alrededor de nuestra flor. De tal forma que dejaré para el final los pistilos, no solamente de esta flor, sino unos poquitos que veis por aquí, vale, del resto de flores que configuran esta especie de esfera de flores. Vale. Bueno, sigo trabajando. Si os dais cuenta, es un proceso tan repetitivo. Bueno, que como no quiero que el video dure mucho, lo voy a poner a toda velocidad. Ahora mismo está por 32 de velocidad, pero es que el proceso siempre es el mismo. Pinto cada pétalo por separado, luego hago la silueta borrándolo, bloqueo canal alfa, añado luego las luces, las sombras y esas pequeñas rayitas para hacer más detalle. Y así se va a repetir durante toda la flor, vale. Entonces, hasta que no lleguemos a un punto donde añadamos algo nuevo, voy a pasar el video a toda velocidad. En esta parte del video estoy pintando los estambres, vale. Esos pequeños pelitos de color rosa con las partes que tienen polen amarillo. Pero si os dais cuenta, lo veis, no le estoy poniendo mucho detalle. Simplemente con el pincel plano hago unas pequeñas rayitas. En la parte de abajo es más oscuro, en la parte de arriba más clarita y sin muchísimo detalle porque tampoco importa mucho. Y luego, pues bueno, pues la sombra de los estambres sobre los pétalos es un poquito importante para que tenga volumen. Pero veis que no le estoy metiendo detalle muy fino, no estoy perdiendo mucho tiempo con este tipo de detalles porque la obra completa, vale, esa bola de flores es tan compleja que estos detallitos van a ser muy pequeñitos y el ojo no va a echar en falta más detalle. Bueno, una vez que ya tenemos la flor mucho más cómoda. Creo que ya va siendo hora de empezar a pintar la parte central. Como veis estoy pintando de un color verde plano, siempre igual, vale. La parte interior la he hecho un poquito más oscura, con un verde más oscurito y un pincel suave. Y ahora veis que estoy con la herramienta de selección seleccionando como si fuera el contorno de cada uno de los pétalos para después con un pincel suave y así muy finito, con poquita opacidad, ir añadiendole todas las sombras, todas las zonas de volumen, vale. Para que tenga mucho más volumen, para que no sea solamente una mancha con forma de estrella, sino que sean cinco pétalos separados. Una vez que tenemos los pétalos ya por separado, pues pinto esta línea más oscura en el centro, que son todas esas pequeñas, todos los nervios, todas las venitas que tienen las hojas para añadirle más realismo. Es importante también pintar la sombra que hacen los pétalos, o sea, las hojitas estas verdes sobre los pétalos de la flor, para que no quede muy recortado, vale. Para que esté integrado dentro de la figura completa, vale, dentro de la flor. Para pintar la parte interior de la flor, tampoco me voy a esforzar mucho, no es necesario, porque es que es una zona tan compleja que el ojo no va a echar en falta más detalle. Veis que estoy con un pincel plano, con una opacidad, pues bueno, bastante alta, vale, de un 60-70%, y voy pintando de momento, de momento, con un color plano, vale, con un color base, que es así como un rosa, en realidad es como un morado. Voy pintando todos estos pelitos, vale, todos estos estambres, los pistilos, la parte interior de la flor, pero sin pensar mucho, vale, simplemente, pues como si fueran una especie de tentáculos de un pulpo, vale. Y una vez que los he pintado, bloqueo el canal alfa, para no salirme, y ahora, con un color más oscuro, veis que estoy pintando la parte interior, para que tenga volumen, vale, para que se metan hacia adentro. Y después, con un color más clarito, voy a pintar un poquito, pues como si fueran los volúmenes de cada uno de estos pelitos, para que no quede plano. Y por último, cojo un color rosa muy clarito, todo esto con el canal alfa bloqueado, por supuesto, y con el pincel suave, veis que voy desde fuera, como pintando, para que sea mucho más clarito por fuera, y se vaya oscureciendo conforme nos metemos hacia adentro de la flor. Y por último, pues pinto estos granitos de polen amarillos, sin mucho detalle, no me preocupa mucho, pero veis como poco a poco va ganando mucho realismo. Bueno, una vez que lo hemos terminado, vamos a aprovecharnos de las características de la pintura digital, y como nos permite duplicar capas, veis que yo he duplicado la capa dos veces, la de estos pelitos de dentro, y la más pequeñita, la de dentro, la acabo de poner de un negro muy intenso, simplemente es para complicar un poquito más toda esta sección, ¿vale? No ha hecho falta, no he tenido que pintarlos por separado. Y ahora veis que, para hacer la sombra, simplemente he duplicado la capa de estos pelitos, la he puesto negra, bajándole el brillo, le he bajado la opacidad, le he aplicado un desenfoque gaussiano un poquito suavecito, y veis que simplemente moviéndola un poquito ya he hecho todas las sombras de estos pelitos. Este es un truco que viene muy bien para hacer sombras. Duplicar el objeto, lo ponéis oscuro, muy negro, le bajáis la opacidad, le aplicáis un desenfoque gaussiano y movéis un poquito. Y ya tenéis la forma de un objeto complejo de manera muy sencilla. Bueno, el resto de la flor es más o menos así, así que, a menos que haya algo especial, yo creo que no voy a hablar más, hasta casi 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 el final, donde le daremos un toquecito muy especial a esta bola de flores. Gracias por ver el video. 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 Bueno, esto ya está casi 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 terminado. Ahora, una vez que lo hayáis terminado, porque espero que lo estéis haciendo, pues vamos a emplear las características que tiene la pintura digital, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es que lo que vamos a hacer es que lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer una vez que hemos terminado de pintar nuestras flores, bueno, acoplamos todas las capas, duplicamos este conjunto de capas y veis que en la capa de atrás que acabo de duplicar, simplemente lo que tenemos a pedirle, ¿vale? compleja como que como para que vuestro ojo o el ojo del espectador no vea un patrón que se repite vale hay que hacerlo siempre con mucho cuidado esto de duplicar las capas pero bueno lo veis que una vez veis con control voy haciendo visible o invisible las capas veis como como se nota muchísima más complejidad simplemente bueno pues terminamos de ajustar algunos toques de luz que han quedado un poquito raros al duplicar las capas y bueno pues ya tenemos una esfera de flores muy compleja y ahora os voy a proponer un ejercicio muy divertido que me gustaría que hicierais y es vamos a intentar convertir estas flores como si se estuvieran derretiendo como si fueran de helado o yo que sé o de chocolate derretido o pintura he creado una capa nueva y veis que simplemente estoy con el cuenta gotas selecciono el tono del pétalo y voy pintando con un pincel redondo veis todas estas formas como si fueran pues churretones de pintura cayendo o chocolate derretido como si fueran de helado vale y lo hemos dejado al sol y se están derritiendo es un efecto que queda muy chulo en las flores yo lo empleo mucho ya lo habéis visto en las imágenes que he puesto de ejemplo al principio y realmente es muy sencillo de hacer es que lo estáis viendo aquí no tiene más misterio es coger cuentagotas y pintar estos pequeños churretones lo veis pero nada poco que hagamos unos poquitos le va a aportar un dinamismo va a ser algo mucho más chulo ya no van a ser flores van a ser como si fueran flores surrealistas vale la única consideración que hay que tener en cuenta y ya no me vais a ver hacerlo es que veis aquí se nota mucho el corte de los pintados nuevos sobre lo viejo pues una vez que lo hayáis pintado con el dedo vais difuminando hacia arriba para que no se note esos cortecitos pero no hace falta meterle ni brillos ni luces ni nada complejo veis solamente con estas gotitas ya queda muchísimo mejor la obra mucho más interesante una vez que hemos terminado de bueno de derretir nuestras flores mirad ahora con el pincel nebulosa o nebula y un color clarito he creado una capa por detrás y veis que le estoy dando como unos pequeños toquecitos al cuadro para que no tenga ese fondo negro tan aburrido sino que de la sensación como que las flores están desintegrando vale esa es nada son dos toquecitos muy sutiles pero hace un cuadro mucho más interesante intentando emplear sólo el color de las pétalos sino también el de los pistillos en la parte interior porque este cuadro tiene dos colores básicamente que es blanco y rosa podríamos haber puesto también verde pero en este caso exterior queda muy bien el rosa y ya está veis que con cuatro toquecitos al final hemos conseguido que una obra que sea un poco aburrida como según las flores ha pasado a ser algo muchísimo más interesante bueno espero que os guste este vídeo y si os ha servido de utilidad como siempre darle a la campanita darle al like y suscribiros al canal y nada nos vemos en el siguiente vídeo ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Muchas gracias!